Hay que estar de flaco para meterlos al fútbol de lleno. Cuando César le propusimos que viniese a Amor. No, pero espérame, ¿cómo es el contacto con César Luis Manolo? Pues se acuerdan que perdimos la Copa de Oro, en la cual la manejaba Manolo en la Puente, que era la llave para ir a la Copa América. Estas eran las condiciones en principio, ¿no? Entonces se perdió, nos fuimos en tercer lugar. O renuncia Manolo, porque él renunció, Manolo en la Puente, un genio del fútbol también, ¿no? Y nos quedamos sin entrenador. Obviamente no querían los entrenadores normales saber nada de nosotros. Acuérdense que nosotros éramos los apestados del fútbol por Televisa y su programa. Por decir lo menos. Por decir lo menos, ¿no? Paco Ibarra y yo nos levantábamos en la mañana y decíamos, ¿y ahora de qué nos van a atacar? ¿De qué nos van a hacer? Así era todo. ¿En qué lectura le das? Es que ya lo estamos metiendo en Bairro Seba. ¿Qué lectura le estás dando a...? ¿Por qué eran atacados? Bueno, porque le ganamos a Televisa la Federación. Cuando ellos querían poner a Borja, Enrique Borja, y se lo ganamos. ¿Cómo se le ganaron? ¿Con votos? Con votos y con estrategias y con lucha. ¿Ahí no hay por lana? Un poquito por ahí, también, de repente, ¿no? Obviamente. Pero bueno, pero se la ganamos, ¿no? Y entonces, pues hay. Y quisimos hacer cambios, ¿no? Hacer cambios como los que hicimos, que ya sean muy, muy... Pero cambios a favor del fútbol. Siempre, a favor del fútbol. La verdad, sí. Éramos Paco Ibarra y tu servidor. Queríamos que se cambiaran las cosas del fútbol. Como dijo Menotti cuando platicamos con él. Dice, vamos a tratar de que el fútbol mexicano sea respetado en el mundo. Palabras de César Luis Menotti. Entonces... ¿Cómo llega el acercamiento? Me tocó... El primer acercamiento con Menotti, ¿cómo es? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? Fue en Miami, en un restaurante. Ahí nos vimos. ¿Tú lo buscaste? Sí, yo busqué a César Luis Menotti, de acuerdo con Paco Ibarra. Le hablamos por teléfono, conseguimos el teléfono. Le dijimos que nos interesaba que viniese a México. Dijo que le interesaba. Pero sí, contestó correcto. ¿O le valía madre? No, no. A mí me contó siempre. De ahí no nos conocíamos, pero sí contestó. De ahí, nos queramos de ver, él voló a Miami. Y nosotros, Paco Ibarra y tu servidor, volamos a Miami. Nos vimos en un restaurante para cenar. En el tercer, vamos a decir, o tequila, o café, o lo que hayamos tomado. O pomo. O lo que tú quieras. No, porque yo sé que Emilio Mábal no ha sido de mucho tomado. No, no tomó, no. En el tercer, vamos a decir café, estaba convencido de que venía con nosotros. ¿Cómo era la...? Pero, nárrame esos momentos bonitos, Emilio. ¿Cómo era cuando lo conociste? El primer encuentro con Benotti, ¿era güey seductor? Amigable. Platícame un poquito. Amigable y tú has dicho, seductor. Bueno, la verdad. Pero también humilde, ¿no? Pues sí, no, era orgulloso. ¿No era mamón? No, ni más. Cero mamón. Era cero mamón, ¿no? Y además Paco también tenía sus argumentos y hablaba bien. Total, lo convencimos. Yo creo que cuando voló a Miami ya estaba convencido, la verdad. Ya sabía. Ya sabía. Ya ibas ganando. Sí, sí, sí. No, no va. Ya iba ganando de visitante. ¿Vos de vestidor? Ya íbamos un acero. Y faltaba el de regreso en tu casa. Y ahí lo convencimos. Es más, ya después él voló a México. Cuando voló a México no tenía contrato firmado todavía. Ya estábamos arreglados. No me preguntes cuánto porque no me acuerdo. Pero ya estábamos arreglados. De la lana. No, la lana no nos interesa. No, pero te digo una cosa. Tampoco vayas a creer que cobró desproporcionadamente a lo que se pagaba. No como el Tata Martino. No, no, ni lo que... No hagas esa comparación tan odiosa, por favor. Estás hablando de Dios y estás hablando de... Sí, sí. Pero qué lástima que se hacía, cabrón. Así fue. No tiene que ver. Ya voló con el don Dios, que era Luis Berotti, con el Tata Martino. Sí, sí. Y llegó a verlo en la selección... Bueno, a hacerse cargo de la selección nacional. Y yo creo que a los que primero los sedució fue a los jugadores. Todos ellos te hablan muy bien de eso. Pero él llegó y firma contrato con usted. Sí, vamos a contrato. Y entonces va... Le buscamos... Él quería una casa buena y bonita, que le conseguimos una casa rentada, buena y bonita. No me acuerdo dónde. Y se vale que pida algo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué zona del sur? ¿Qué zona del sur? La verdad no me acuerdo. Bonita la casa. Bonita casa con su jardín bien, a toda madre. Y empezamos a trabajar. Y César fue un verdadero enamorado del fútbol mexicano. Él dijo que el futbolista... ¿Sabía del fútbol mexicano? Sí, por supuesto. Y además, él siempre dijo que el futbolista mexicano tenía una cualidad enorme, que tenía que creer en sí mismo. Eso nos dijo Almada. Sí. Eso nos dijo Almada. Te tienes que creer en ti mismo. Te lo tienes que creer, Emilio. Pues eso es lo que... ¿Te acuerdas que en ese entonces...? Pero no hablamos del futbolista, Emilio. En cualquier rubro, el mexicano se la tiene que creer. ¿Te acuerdas que en ese entonces se manejaban las elecciones, decían los ratoncitos verdes? Odiosamente esa palabra, ¿no? Es horrible. Bueno, horrible. Bueno, César dijo que el futbolista mexicano tiene todas las cualidades, tiene fuerza, tiene velocidad, tiene que creer en sí mismo. Y además, otra cosa que dijo, y no hay especialistas. O sea, el defensa central es defensa central, el lateral es defensa... El lateral... El único especialista en la selección, cuando él la tomó, era España. Miguel España. Miguel España, la contención. Contención. ¿Lo admiraba? ¿Verdad? Lo admiraba. Sí, él dice, él es el único especialista... Él es mi eje. En... ¿Cómo se llama? En la selección. En la selección. Y ahí empezó. Obviamente, ya después, con el cancel de tiempo, nos concentramos en el centro de capacitación. Quería... Espérate, pensé que se hubiera metido a saltar a tu cara y dije, no mueve. Cuando tú traes a Menotti, ¿cómo te...? O sea, los demás dueños, ¿cómo lo vieron? Los dueños del futbol mexicano. Porque me he dado cuenta al día de hoy que... O no les gustó porque lo trajiste tú y no lo traje yo. Que el futbol... Yo no sé dónde está peor el pedo que el futbol o en la política, ¿eh? Bueno. Pero, ¿viste aceptado o les dio coraje que lo trajeras tú y no Juanito Pérez? No, fíjate que fue... Fue bienvenido. Fue una de las cosas que... Que dijeron, pues, porque era campeón del mundo. No tenía... No, claro, claro. No tenía... No tenía cuestion... No era cuestionable, ¿no?